Cuadubar en distintas tareas de seguridad con los estados y municipios a través de la prevención del delito, combate al crimen y el apoyo a la población para salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas y los recursos de la nación son las tareas que desempeña la Guardia Nacional. En Veracruz, la Guardia Nacional brinda seguridad del patrimonio cultural en la zona arqueológica del Tajín a instalaciones estratégicas como las de petróleos mexicanos, aplica el plan de asistencia y realiza tareas en el flujo migratorio, búsqueda y localización de personas, además de actividades de proximidad social. Estamos haciendo vinculación y proximidad social en las escuelas, en kinder, primaria, secundaria, bachillerato y universidades, dando pláticas de prevención del delito y también estamos exhibiendo unidades para que la sociedad conozca un poco más de la Guardia Nacional. De esta forma, la Guardia Nacional ejerce los valores de disciplina y entrega en favor de México y los mexicanos. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.